Amigos, amigas, en el año 2012 el presidente Leonel Fernández Serena pasa la antorcha al presidente Danilo Medina. A partir de ese momento, frente a las pretensiones y lo que es la parte característica de cada política y de los políticos de la lucha del poder, nace lo que luego se va a convertir en la división del PLD, que ha sido para nosotros el acontecimiento político más importante. En ese pase de antorcha, el presidente Leonel Fernández dejó bastante claro, entiendo, incluso siempre lo he dicho, que fue un error del presidente Leonel Fernández, salir de la presidencia prácticamente diciendo que volvía en el 2016. Balaguer nunca admitió, cuando salía de un periodo, que él iba, o cuando iniciaba un periodo, que él estaba pensando en el siguiente. A partir de ese momento, los ataques en contra del expresidente Leonel Fernández, las actividades, los trabajos para disminuir su figura, se iniciaron y tenía, desde la óptica de la lucha del poder, que ser así. Luego, se da de forma ensangrentada, prácticamente, casi, la lucha por una parte por la reelección, los seguidores del presidente Daniel Medina, y otra parte por la no reelección, dentro de lo que estaba el expresidente Leonel Fernández, quien encabeza la lucha por la no reelección del presidente Daniel Medina. Eso es, básicamente, en el año 2017, porque en el año 2016, los números que daban al presidente Daniel Medina eran tal, que, si bien es cierto que el presidente Leonel Fernández hablaba de los vientos que soplaban, nunca se atrevió a decir que él aspiraba a ser candidato. A partir del 6 de octubre, con las primarias del partido, donde el expresidente denuncia la realización de un fraude en su contra, el presidente Leonel Fernández toma la decisión de abandonar el partido que ha militado por más de 30 años, del que fue presidente durante tres años, y que, sin lugar a duda, le dio a los polideístas el primer triunfo, y luego de esos dos triunfos más. Sin lugar a duda, la salida del expresidente Leonel Fernández Reina, significó el acontecimiento político más importante en las actividades y los acontecimientos políticos, o fenómenos políticos que se dieron en el año 2019. En el aspecto social, que tiene que ver con lo jurídico, tiene que ver con la seguridad del Estado, el acontecimiento más importante que, entiendo yo, que se dio, ocurrió el 16 de junio, si mal no recuerdo, del presente año. La agresión de que fue víctima David Ortiz. Pero no solamente por la agresión de que fue víctima David Ortiz, por la figura que significa David Ortiz, que no deja de tener incidencia, no deja de tener incidencia. Tanto la agresión como lo que acompañó esa agresión, lo que había detrás de esa agresión, significó un acontecimiento que en la vida jurídica, en lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, fue el hecho más impactante. De ahí nace, luego, y propicia ese hecho. No el descubrimiento, sino que a partir de ahí, la sociedad se da cuenta que aquí hay una figura que está trascendiendo y que se mueve en todos los círculos sociales, que luego resulta ser llamado César el Abusador. No lo conocíamos nosotros, pero ellos sí. César el Abusador, persona que al decir de varios, fue visto prácticamente después del hecho, horas, minutos después del hecho de David Ortiz. Luego se produce una situación, una rueda de prensa donde el Ministerio Público da detalles de cómo ocurrió el hecho. Una rueda de prensa luego donde abogados de David Ortiz desmientan las condiciones y la supuesta investigación hecha por el Ministerio Público. Entonces, fíjate que es un hecho que envuelve lo que tiene que ver la seguridad ciudadana, que ha sido tan criticada en los gobiernos del PLD. Es un hecho que tiene que ver con lo jurídico, lo judicial, porque el Ministerio Público tuvo que involucrarse en lo que es la investigación de este hecho para tratar de darle una respuesta a la ciudadanía, porque no solamente era de un ciudadano, sino que fue víctima de una persona que no es un ciudadano cualquiera. Que si bien es cierto que todos somos iguales ante Dios y ante la ley, no cabe la menor duda que hay seres humanos que por posiciones que ocupan y ruedas que han jugado en nuestra sociedad implican cualquier situación de la que son víctima repercutir con mayor grandeza que en otras o que otros individuos. A partir de ahí, Sergio, amigos, se desencadenaron un sinnúmero de informaciones al punto de colocar a un ciudadano. En los últimos dos meses, César Albusador desplazó, desplazó de las pulgadas de comunicación a todos, a todos los protagonistas políticos. Lo que significa que fue un acontecimiento trascendental para la vida judicial y de seguridad ciudadana en la República Dominicana que nosotros colocamos como la principal información del año 2019 en ese ámbito.